¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y en la escuela aprendo más! ¡Pongamos estos cubos en el orden alfabético correcto! ¡Gran idea! ¡Será divertido! ¡Dame cinco! ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Esto es muy divertido! ¡El ABC! ¡Dame esos cinco! ¡El ABCD es genial! A, B, C, B, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, Q, V W, X, Y, Z ¡Sabemos el ABC! ¡Ahora apréndelo tú también! ¡El ABC es diversión! ¡Lo aprenderás con mi canción! ¡Tal vez no fue suficiente! ¡Sí! ¡Hay que hacerlo una vez más! ¡A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, D, U, V W, X, Y, Z ¡Ya sabemos el ABC! ¡Ahora apréndelo tú también! ¡El ABC es diversión! ¡Lo aprenderás con mi canción! ¡S around! ¡Yee! ¡Wiii!